hey que pasa gente en youtube que pasa garrunos otro nuevo día aquí comenzando y estamos aquí viendo la final de estados unidos contra mexica acaba de comenzar este 17 segundos y claro por supuesto yo le voy a mexico a mi papá le va a méxico a mi papá le va a méxico tú a quién le vas no sé está muy reñido malinchista no no a méxico a méxico sí a méxico vamos había aquí le vas a estados unidos donde tú naciste oa méxico estados unidos como la ven empezamos el juego oh my god y están jugando en chicago vieron está lleno de puros americanos están jugando en chicago y en hoy vamos a ver qué tal se pone esto mientras aquí están todas las porras de méxico chico vamos a ver mamá quién le va a quién le va usted oh pues claro cosa méxico pues a quién más otra más que le va a méxico así que está reñida mientras estamos haciendo algo de comer vamos a ver a ver qué nos dice guarachín y guarachín a ver qué nos dice guarachín y guarachón sobre el score qué score van a quedar méxico 3 a 1 3 a 1 dice que 3 a 1 vamos a ver qué tal se pone esto que es el final de la copa así que vamos a chequear a ver qué es lo que ve mucha intensidad en el partido tanto así que este hombre le ve falte está deshecho en gritos en el chico mira cómo la sacó méxico no la mente porque le llegaron chequearon cómo la sacó méxico nos salvamos por un pelito eso a qué susto qué susto nervioso nervioso oh my god nos salvamos de nuevo señores otra vez nos acabamos de salvar andan muy cercas andan muy cercas ese señor el barbón ese es un goleador ahí van otra vez oh my god no falta uno de pronto le aquí le vas a méxico y otro que le va a méxico así que estamos todos con un méxico 19 minutos y 24 segundos seguimos sudando y luego con un tiro de esquina que viene de estados unidos vamos a ver qué pasa en este tiro de esquina con estados unidos oh my god 0-0 todavía señores 0-0 yo digo mi predicción es de que el que meta el primer gol este va a ganar se a favor de estados unidos a favor de estados unidos vas a ver 3 a 1 igual que mi papá 3 a 1 favor mexico tu puede que 2-1 favor mesi méxico favor méxico favor méxico o se vayan a penales 0-0 hasta penales entonces cuantos una de esas opciones 2 a 1 favor méxico o penales vamos a ver qué pasa y está reñido todos los dos están atacando vamos a ver qué pasa esto está difícil vamos a ver qué pasa qué pasa oh my god nuestro portero anda corriendo por la cancha mientras estados unidos está casi a punto de meter gol esto se pone de nervios todos están con unos nervios chequense al minuto 41 señores estamos tirando a gol casi le da casi le atina pero esa pelota rueda para afuera mientras tanto aquí guarrachín ya me lo ganamos ya me lo ganamos yo creo la forma de mi padre oh my god se están peleando se quieren pelear llevo vuestro maquini porque entendió que se estaba pasando un poquito en cuanto al tiempo actor moreno aquí te la dejo para que la revisa por qué están peleando por qué están peleando a ver la falta normal si al final se tropieza y le cae encima se tropezó se tropezó ya se empiezan a pelear se empiezan a calentar los ánimos ahí en el juego con el árbitro también ya no 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 se están peleando cachillón si apenas se resbaló el solo como estas muy bien a ver a ver a ver que paso ahí ee 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 nos esta horcando ee no no si se puso violento viste ay ay cálmate cálmate lo quiso horcar lo quiso horcar oye déjame no no si se puso si puso tenso se puso tenso el partido ahí va ahí va ahí va ahí está el balón viajando oh 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 wei oh 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 la cabeza chequen oh my god otro tiro de esquina señores oh my god señores esto se esta poniendo difícil ¿te fijaste? se le fue a Memo si no es por el otro hubiera sido golazo oh my god si no hubiera estado ahi meten el gol a Memo oh my god esta tenso esta tenso señores vamos a ver la gente se enoja señores por ese tiro oh my god ya se les fueron dos oportunidades dos señores a ver a que anda mejor que sea el caso otra vez oh my god se les fue otra vez esta esta mas forzada porque hay una carga el trata de girar el empuje de patear muy forzado pero ya van 4 o 5 de gol en el centro delantero que parece esta empuja la toca la nomada primer que dos tiro para México oh my god asi estamos nosotros igual que el manager entrenador el técnico igual que aquí como se llama ese igual que el señor del equipo oh my god choca ahi eh eh mira mira que le pasa esta se enoja que le pasa a este porque eso es su que pues no 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 esta mal esta mal poleno no no es que aqui se estan calentando los animos tambien señores si quieres si amas a México dale un trencazo a un mexicano a un estadounidense a un estadounidense a un estadounidense a no yo tambien soy americano no no vamos a seguir viendo el juego señores gol señores gol señores gol 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 yo Ahí va Eso merece penal señores Penal Vamos penal señores Vamos por un penal Otro gol de México Vamos a verlo Nada Cinco minutos Estamos en un peligro Tiro de esquina de Estados Unidos Señores Estados Unidos Goal Goal No pasa nada en esta Yo había cierta sensación de pequillo Ahí va el gol Ahí va el gol Ahí va el gol Ahí va el gol Goal 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 Estamos sudando Estamos sudando Señores Oh my god Qué nervios señores Qué tal está Está reñido ya Está reñido todo esto No podemos respirar bien Chequense Mira esto también No agoniza 30 segundos Oh my god Ya siempre tengo En estos últimos segundos Exacto Ahí va la pelota Viajando Ahí va el gol Aquí empate Después parece que hay una mano Todavía muy ¡Ah! 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 La baioneta calada Viene Canon Ya le va Señores El tanto le pide el tiempo Justo lo va a desear La pelota No rueda más señores ¡Oh my god! Mira ya Ahora sí México viene Consigue Yeluzan ¡Oh my god! 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 México es El nuevo campeón Y sigue Llegando las distancias En cuanto a la cantidad De títulos obtenidos Es la primera victoria Ganó México Señores Trascendente El primer torneo Que se gana En la era del Tata Martino Que seguirá Con grandes resultados Que seguirá De romance Con la afición Que seguirá En la final Segunda y la cancha ¡Oh my god! 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 México México ¡México! ¡México! ¡Oh my god! ¡México, México! ¡México! gol gana y yo dije uno a cero señores favor México que quieren ahí hablé y pasó no llores no llores, ganó México nos vemos mañana en el próximo episodio agarren unos, Dios les bendiga, gracias por comunicarse con nosotros y gracias por la emoción que compartimos ganamos, nos vemos mañana, Dios les bendiga y adiós México, México es todo ya ni ya está apagado está apagado, mentiroso